Bueno, buenas tardes para todos, mi nombre es Sergio David La Torre Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta de la Distancia, pertenezco al ciudadano de la ciudad de Bogotá y este video, esta entrevista se la voy a realizar a mi abuela Rosa Tulia Rincón de Guevara, para solucionar al trabajo de la fase individual del curso de Antropología, entonces pues vamos a iniciar con las preguntas, abuela Tulia, ¿de qué región del país proviene? De Chocontá con Dinamarca. Chocontá, oficialmente leal y noble villa de Santiago de Chocontá, es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca ubicado en la provincia de Almeidas, de la que es capital. El municipio se encuentra sobre el altiplano cundiboyacense, a una distancia de 75 kilómetros al nordeste de Bogotá, ciudad con la que se conecta por la troncal central del norte, ruta nacional 55. El clima es templado, con una temperatura media anual de 13 grados centígrados presentando abundantes lluvias durante el año. Chocontá está integrado por 22 veredas. Es conocido como la ciudad satélite de Colombia, debido a que entre 1970 y 1981 fueron instaladas en su territorio unas antenas satelitales que hasta principios del siglo XXI permitieron el 50% de las telecomunicaciones del país. Este municipio es uno de los principales productores de fresas de Cundinamarca y Colombia. Algunos de sus principales atractivos turísticos son sus paisajes de verdes colinas, la represa del Cisga, el Cerro del Choque, los monolitos de Atofiero y los balnearios de aguas termales con propiedades medicinales. La siguiente pregunta es, ¿por qué tuvieron que migrar a Bogotá? ¿Por qué se vinieron de Chocontá para acá? Por mi madre, que se la trajo mi hermana y mi hermana murió y ella quedó solita. ¿Y tuvieron que venirse a acompañarme? Me tocó venirme obligatoriamente porque no había quien la creara. Ah, ya. La siguiente pregunta es, ¿qué costumbres, hábitos, mañas aprendió de sus papás o de sus abuelos? ¿Qué hacían ellos? ¿Hallaban mucho contacto? Solo cultivaban ajos, pata, cebolla, cilantro. ¿Y eso lo aprendió de ellos? Sí, aprendí de ellos. Que de eso se vivía. Se vendían los ajos, con eso hacían los mercados. Ahora vamos con la parte de su infancia. ¿Qué recuerdos tiene de su infancia? Pues, muy pocos porque casi no, mis padres no me dejaban tener amistades, ni tener novio. Encerrada en la cama. Todo era escondidas. Ah, ¿y qué recuerda a qué jugaba o con quién jugaba? ¿Qué bonos tenía? Jugábamos mucho Golosa. ¿Golosa? Sí. ¿Sólo Golosa jugaban? Sí, era lo que más estaba en la casa. Sí, porque no podías salir. Sí, casi no te salía porque eran muy pocos de los vecinos. ¿Era un poco caserío, sí? Sí, era siempre alejante. Pues no tan alejado, no era detrás del hospital, era la casita. Ah, bueno. Ahora vamos con la parte de tradición oral. Entonces, ¿recuerda alguna historia, alguna anécdota, alguna leyenda, un cuento, chiste que le hayan contado sus papás, sus abuelos? Eso está como grave. Sí, ¿la recuerda nada? Sí. Y bueno, listo. Entonces, digamos con la siguiente pregunta, que es de expresiones culturales. Allá, ¿cómo eran las fiestas? ¿Cómo era el diciembre? ¿Cómo celebraban los diciembres? El diciembre se celebraban los rosarios así en las casas, en cada casa eran, eran con, llamaban alferes. Sí. Los alferes eran tres o cuatro personas, pues, que organizaban en cada casa. Y ahí se rezaba cada noche en cada casa. Y Semana Santa, ¿cómo era? Sí, Semana Santa sí era muy sagrado. Sí. Desde el miércoles santo era mucho, bueno, como mucho encierro. Sí, se guardaba mucho, se respetaba mucho. Y comilona. Y comilona así era, bueno, las cosas más buenas que se usaban, pollo, pescado, así todo lo que uno criaba en la casa, que eran los pollos, y el pescado que sí se le tocaba comprar, las truchas. Y alto silencio, me imagino, que se le tocaba respetar. Sí, silencio, porque no había ni radio ni nada, ni que escuchar un radio susto de tiras que tenía, mamá. Sí, ya. Se parece igual que ahorita. Sí. Ah, bueno, abuela. ¿Y la vida política cómo era en ese entonces, mi mamá? Entonces había dos partidos, que eran los liberales y los conservadores. Se llamaban los cachipogos y los chuladitas. ¿Y esos eran los únicos dos partidos? Los dos partidos que hicimos, y se eran los dos. Ah, bueno, abuela. Bueno, abuelita, eso era todo. Muchas gracias por su tiempo. Con sus historias, y hasta la próxima. Bueno, compañeros, espero que hayan sido de su agrado. Esta fue la entrevista hecha de mi abuela, y espero que nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Abuela, ¿y cómo se conoció con mi abuelo Mariano? ¿Eso fue en Chocontá? En Chocontá, sí. ¿Y cuándo se vino para Bogotá? Yo me vine primero porque mi hermana de atrás iba a mi mamá. Sí. Y se me estrenó mi hermano, y se me olió que a mi mamá solo, a mi hijo no se ama, y eso obligatoriamente me vine. Ah, ¿y dejó a mi abuelo en Chocontá? Sí, pero él al poco tiempo se vino. Dijo que se escapaba para Bogotá, entonces se venía. Ah, ¿ya ahí? Pero ya al poco tiempo se me hizo solo. Sí, claro, se vino para acá. ¿Y qué le iba a decir? ¿Y el restaurante entonces inició aquí en Bogotá? Inicio, pero solo trabajando, jueves, viernes y sábado. Y no me... O sea, se ha pluramente relleno, normaliza. Casi poquito. No, propiamente el restaurante no. Hasta allá al tiempo, como nosotros, pues... ¿Porque iniciaron ya...? Ya la gente comenzó a trabajar nacional, ¿no? Eso, pues... Entonces comenzamos a hacer solo nosotros. Pero entonces trabajábamos, era viernes, sábado y domingo. Y después con al año ya entonces ya la gente, pues, comenzó a decir... ¿Por qué no con entorofía? ¿Y desde ahí inicio...? Desde ahí se inició, pero ya poquito y ya poquito. ¿Y ya llevan qué? ¿Cómo se fue? ¿Como en el setenta? En el setenta y cinco. ¿Senta y cinco? Uy, claro, ya en el dos mil docentiuno, casi cincuenta años. Sí. Ah, bueno, abuela. Bueno, abuelita, eso es todo. En los montes potreros quebrados, mil conversas se dejan oír. Por allá una mirilita se anuncia y un mirlo en su canto le dice que sí. Hablan toros, ovejas, marranos, burros, vacas, huella y ahora en el corral. Un gallito corre a su gallina, pero ella no quiere dejarse alcanzar. ¡Gracias! ¡Gracias!